Controlando tu destino en el año nuevo Por Paramahansa Yogananda Tomado del libro La búsqueda eterna Derechos reservados Self-Realization Fellowship Si saturas con devoción un pensamiento de Dios Y por tu concentración imprimes ese pensamiento profundamente dentro de ti Entonces, en el templo de la superconciencia El Señor del Universo vendrá a recibir tu amoroso pensamiento Pídele a Dios que te ayude a llevar a cabo todos los buenos pensamientos Y resoluciones que estás haciendo ahora para el año nuevo Decide que vas a hacer justo lo que tú piensas que deberías hacer Y que bajo ninguna circunstancia vas a dejar que tus viejos hábitos te acobarden para actuar de otra manera Había una gran lección para mí en el libro que he estado escribiendo Yo solía escribir sin releer de nuevo el manuscrito Tarea que evitaba siempre Pero he tenido que releer una y otra vez cada párrafo de mi autobiografía El Señor me disciplinó Aunque de un modo dulce Porque he disfrutado reviviendo esas maravillosas experiencias según las iba leyendo de nuevo Yo he llevado a cabo muchos proyectos en esta vida He dado conferencias, he diseñado y construido edificios He realizado trabajos de arte He tocado instrumentos musicales Plantado jardines, fundado una escuela Pero siempre el secreto de mi éxito fue el poder de la voluntad Puedo decir con plena convicción que el destino es lo que tú haces que sea Analízate a ti mismo ¿Qué sucedió con las buenas intenciones y las ambiciones nobles del año pasado? ¿Las dejaste morir por falta de voluntad dinámica para llevarlas a cabo? Luego, haz la profunda determinación de evitar repetir viejos errores en este nuevo año Planifica tu tiempo Resuelve que no vas a ser un autómata manejado por el mundo y por tus propios hábitos Ese no es el camino hacia la verdadera felicidad Tú debes cambiar Tú debes ser capaz de cambiar Un vago deseo de mejorar No es suficiente Has hecho de ti lo que tú eres ahora Y puedes transformarte en cualquier cosa que desees ser Pero tendrás que utilizar El poder de la voluntad Más aprisionantes que muros de piedra Son los barrotes de la prisión de los hábitos Llevas contigo esta prisión invisible dondequiera que vas Pero puedes ser libre Determina ahora mismo romper la cárcel de los hábitos Y correr hacia la libertad Qué espantosa es la vida Que desde la edad de tres años estamos limitados por el hábito Tan pronto como me di cuenta de que estaba enjaulado por los hábitos Rompí todos los barrotes Yo no podría permitirme ser atado por hábitos que me hacen decir Yo no puedo hacer esto O tengo que hacer esto O no me hagas eso que me pone nervioso O no puedo aguantar el frío O así por el estilo ¿Por qué estos hábitos son tan fuertes desde la primera infancia? Porque han sido traídos debido a las experiencias de vidas pasadas Nuestras disposiciones anímicas son marcas de tinta trazadas por el regazo de la vida Por el karma del pasado Los hábitos equivocados y los malos humores son más ofensivos Que el olor de un zorrillo ¿Por qué comportarse como un gato salvaje humano? Haciendo que todo el mundo esté descontento y dañándote tú también de paso En algún tiempo o en otro todos hemos hecho esto Porque todos hemos tenido peculiaridades aborrecibles Reclama tu divinidad perdida Pero nosotros podemos vencer los rasgos indeseables La mente humana es elástica Si la estiras gradualmente cederá hasta donde la expandas Sin embargo, ni siquiera tratas de hacerlo Dios nos ha dado poder más que suficiente para vencer todas las pruebas y defectos de nuestras vidas San Francisco, aunque enfermo y ciego podía curar a los enfermos y levantar a los muertos Externamente sin vista, internamente, él contemplaba la gran luz del universo Dios pone a sus verdaderos hijos como San Francisco Ante pruebas más grandes que las que le da a la gente ordinaria Pero ninguno pasa las puertas de la libertad hasta que ha pasado todas las pruebas de Dios Hasta que ha aprendido a vivir como un verdadero hijo de Dios ¿Por qué tienes que pensar en ti como si fueses un simple mortal? Tú eres potencialmente un hijo de Dios No tienes que adquirir nada Solo tienes que saber Tratar de ser millonario en esta encarnación Es verdaderamente mucho más difícil Que ser un auténtico hijo de Dios El ambiente de esta tierra es tan limitado Que mucha gente muere sin haber sido lo que ellos querían ser Pero conocer a Dios es posible en el tiempo de una vida Porque no tienes que adquirirlo Él ya te pertenece Aun cuando todo el mundo rogase día y noche hacerse tan rico como Henry Ford Sus plegarias no podrían ser concedidas Porque la tierra no es un lugar donde todos pueden ser un Henry Ford Pero cada uno puede ser rico en espíritu Porque Dios nos ha dado a todos el mismo poder Para hacernos iguales a Él Cuando reclamas tu divinidad Todo te pertenece Un Henry Ford Puede perder su riqueza o su salud Pero un Jesucristo Puede crear salud o riqueza O cualquier otra cosa que desee A voluntad Por tanto No desees ser tan rico o tan saludable como algún otro Ten solamente un deseo Ser como Dios Jesús nunca dijo que Él fuera el único Hijo de Dios El Padre te ama a ti Su Hijo Lo mismo que amaba a Jesús Y Dios no te negará nada Si al igual que Jesús Estableces tu verdadera relación con Él La meditación es el camino para reclamar tu divinidad perdida Los hábitos Los hábitos son injertos en nuestra verdadera naturaleza Que es espíritu siempre libre Cuando niño solía ponerme muy enfadado Pero cuando me decidí a no hacerlo Nunca más me volví a enfadar Si yo no hubiera utilizado mi voluntad No hubiera sido capaz de realizar eso O ninguna otra cosa en esta vida Tú también Puedes Utilizar tu voluntad Los errores de una vida Pueden ser corregidos Hoy Haz Una resolución en este nuevo año Para realizar la verdad De que aunque Como un hombre mortal Puedes tener ciertos hábitos Como ser divino Eres libre ¿Por qué tienes que mentirte a ti mismo? ¿Por qué tienes que atribuirte Las faltas del pasado? Tienes que destruirlas De otro modo Se volverán como injertos En el árbol de tu vida No tienes que permitir Que eso suceda Afirma Una y otra vez Soy un hijo de Dios Soy uno Con Dios Aplica voluntad Y discriminación A tu resolución Cualquier fuerte resolución Que tú hagas Con gran determinación Puede convertirse En un hábito al instante ¿Por qué no serías capaz De hacer Lo que deseas Guiado por la razón? Debes intentarlo Fuera Con todos tus defectos Revisa tus acciones Del año pasado Mira Qué hábitos erróneos Has podido desplegar Tal vez Has peleado con la gente O comes demasiado O eres celoso Decídete hoy mismo Y sabe que de ahora en adelante No volverás a hacer Esas cosas de nuevo Dite a ti mismo Para Mahansaji Dice que tenía Aversión a editar Pero se convirtió en editor Si él pudo convertirse en editor Yo puedo hacer esto ¿Por qué no podrías hacerlo? Todo lo que yo he intentado hacer Con el poder de la voluntad Ha funcionado Y te aseguro Que si tú te decides También Triunfarás Dios te ha dado El poder de dinamitar Tus problemas Alerta montañas No me detengáis Hoy tus laderas Serán destruidas Y hechas pedazos Estas palabras Son una canción De un suami En otra parte Él canta Atado a mi carro El destino Y los dioses van Los romanos Solían atar A los prisioneros A los carros Y arrastrarlos Por el suelo Una práctica terrible Sin embargo En ello Hay una elección Para nosotros Porque permitimos Que nuestros hábitos Nos traten Del mismo modo Deberíamos hacer De nuestros hábitos Nuestros prisioneros En lugar de nuestros captores Enganchándolos Al carro De nuestra voluntad Deberíamos guiarlos En lugar de dejar Que nos arrastraran Ser capaces De hacer Lo que nosotros Sabemos que deberíamos hacer No meramente Lo que caprichosamente Deseamos hacer Es Ser realmente libre Aprende a discriminar En este nuevo año Examina Cada impulso Que venga Para ver si es correcto Que lo llevas A la acción Y cuando tu razón Te diga Que debes hacer algo No dejes Que ni el destino Ni los dioses Se interpongan En tu camino Pero si te das cuenta De que estás equivocado Ten la capacidad De cambiar tu mente Algunas personas Son tanto sudas Que no son capaces De admitir Que están equivocadas Pero uno Debería ser guiado Por la razón No por la voluntad ciega Si después de razonar Calmadamente Decides que lo que piensas Hacer es correcto Entonces nadie Debería ser capaz De detenerte Si yo no tuviera trabajo Sacudiría el mundo entero Hasta que la gente dijese Denle un trabajo Para que nos deje en paz No digo Estas cosas Por orgullo personal Sino para que puedas Aprender de mis experiencias Cualquier clase de trabajo Si se hace con el espíritu correcto Te da La victoria Sobre ti mismo Puedes limpiar baños Pero si lo haces Pero si lo haces Con el pensamiento De servir Y ayudar a la gente Estás mostrando El verdadero espíritu De un hombre De Dios La actitud Con la que trabajas Es la que cuenta La pereza mental Y trabajar con desgana Nos hace daño La gente a menudo La gente a menudo Me pregunta ¿Cómo es capaz De hacer tantas cosas? Es porque hago Todas las cosas Con el mayor placer Y con el espíritu De servicio Internamente Estoy todo el tiempo Con Dios Y aunque duermo Muy poco Siempre me encuentro Descansado Porque realizo Mis deberes Con la actitud Correcta La de que es Un privilegio Servir Tienes que realizar Que eres un hijo De Dios Decide que no vas A ser dominado Por ese viejo ser Atado por los hábitos Las limitaciones E imperfecciones Temporales Del cuerpo Y del cerebro No pueden Retenerte Tan pronto Como des tu veredicto Y quieras Con fuerza Intensamente Ser Una nueva persona Es entonces Que cambiarás Has sido Un prisionero De tus hábitos Y esto No ha sido bueno Para ti Es debido A los malos hábitos De pensamiento Y acción En esta Y en otras vidas Que tu reino corporal Cede a las invasiones De las enfermedades Los problemas Los cambios de humor Y la ignorancia De ahora en adelante Tienes que decir No soy esclavo De este cuerpo Soy el dictador De mi propio reino Mis pensamientos Van a ser exactamente Aquellos Que yo Deseo que sean Una vez que hayas Cambiado tus hábitos Te dirás a ti mismo Que fácil Has ido a hacerlo Que poco amable He sido conmigo mismo No cambiando Los hábitos Que me embrutecían El alma Por aquellos Que me dan felicidad ¿Eres una antigüedad psicológica? La gente atada Por sus hábitos Puede ser mejor Descrita como Antigüedades psicológicas Siempre son los mismos Año tras año Dicen las mismas Viejas cosas Hacen Las mismas Viejas cosas Conversa con ellos Tan solo un momento Y podrás anticipar Exactamente Cuál será Su próxima observación Echa una mirada Al espejo De la introspección Y mira Si eres tú Una antigüedad psicológica La mayoría de la gente Lo es Pero ¿Por qué tendrías Que ser tú Una de ellas? Cambia tus hábitos Echa fuera Tus cambios de humor Trata de ser mejor Cada día Permite que la gente Pueda decir Que cambio Tan maravilloso Se ha operado En él El hombre O la mujer De autorrealización Ha alcanzado El dominio Sobre el viejo ser Entorpecido Por los hábitos Reconociendo Tal maestría En Jesús Los encargados Que habían sido enviados Por los fariseos Para arrestarle Se marcharon Maravillados De su seguridad Y autoridad Diciendo Nunca un hombre Había Hablado Como este La naturaleza De un maestro Es infinita No puede ser Contenida En los estrechos Límites De las concepciones Humanas Cada vez Que yo pensaba Haber tenido éxito En clasificar A mi gurú Swami Sri Yukteswarji Encontraba Que él Era diferente Más grande Inclasificable En algún momento Tendrás que romper El hábito Del apego Al cuerpo mortal Y volver a Dios No hay otra alternativa Eres un hijo Pródigo Aquí en la tierra Tu naturaleza Infinita Tiene que ser Redescubierta Nunca serás feliz Mientras permanezcas Ensenegado En el hábito De la ignorancia De la naturaleza Eterna De tu alma No importa Quien seas El único modo De que encuentres La alegría Permanente Es Volviendo A Dios No tienes Que abandonar Las costas De la tierra Ni que ponerte Alas Más bien Tienes que aprender A ser feliz Aquí Y ahora Y ahora Bajo todas Las condiciones E incluir La felicidad De los demás En tu propia Alegría Sal Fuera de tu camino Para hacer A otros felices No puedes complacer A todo el mundo Pero da Aquellas almas Que crucen tu camino Amabilidad Y amor No hay ninguna Acción más liberadora Que dar sinceramente A la gente Amabilidad En respuesta A su desafecto ¿Por qué no ser Como una flor Que ahonda Fragancia Cuando es estrujada En las manos? El guita enseña Aquel que esté Libre de odio Hacia todas las criaturas Que es amistoso Y amable Con todos Es querido Por mí Si la gente Te critica No los ignores Mira Si tienes la falta Que ellos Te adscriben Y si es así Silenciosamente Corrige tu error Pero rara vez Es necesario Confesar tus faltas A los demás A menudo Es poco prudente Si ellos Se enfadarán Contigo Podrían utilizar Tu confesión De modo Poco amable Para amenazarte A un maestro Espiritual Que ha realizado A Dios O al gurú Puedes decirle Tus faltas Pero no Alguien Que no puede ayudarte Y que por el contrario Puede herirte Difundiendo Tus debilidades A los demás Una corriente De poder divino Aprende a mezclarte Con buenas personas Las caras De muchas personas Que viven en aquí Se han vuelto Más espirituales Y cuanto más A tono Estés conmigo Y te abstengas De inquietarte Por pequeñas cosas Serás Serás Cada vez mejor Una corriente Continua De poder divino Fluirá a ti Por conducto De los grandes seres Que me han enviado aquí Cuando me haya ido Realizarás esta verdad Con mayor fuerza Aún Yo estoy aquí Solamente para dar Su mensaje Poco a poco Un cambio espiritual Vendrá al verdadero Disípulo de este sendero Contra el mundo Pero ellos Solo pueden trabajar A través de la libre elección Del hombre El mundo Se ha vuelto loco Con el odio Y la guerra Pero el camino De Jesús Del amor fraterno Es la solución A los problemas Del mundo Podemos inmunizar El mundo Contra la guerra Siguiendo sus enseñanzas Tal como Él quería Que hiciéramos En este último día De meditación Cristo vino a mí Varias veces Primero como un niñito Luego como un hombre adulto Y finalmente Tal como era Antes de su crucifixión Había estado pensando Que tendría que meditar Por largo tiempo Antes de que Él viniera a mí Y Él me sorprendió Dios me estaba mostrando A través de esta experiencia Que no es necesario Ningún esfuerzo más Una vez que le has convencido Que le quieres Más que a todos Los regalos De este mundo Entonces Él Levanta la pantalla Del misterio Y viene a ti Como Cristo O Krishna O Babaji O como cualquier Gran encarnación En cuya forma Desees contemplarlo Decide que en este año nuevo Vas a espiritualizar Tu conducta Tienes Que hacer el esfuerzo Ahora Tienes Que meditar más Self-Realization Fellowship No ha sido enviada Tan solo para abordar Vislumbres de Dios A través de las palabras Sino para que puedas Conocerle a través De tu propia experiencia Nosotros enseñamos Nosotros enseñamos Que la verdadera hermandad Entre los hombres Solo puede llegar Cuando estos Han alcanzado La experiencia de Dios Si contactas a Dios Dentro de ti mismo Sabrás que Él Está en todos Que Él Se ha convertido En los niños De todas las razas Entonces no podrá Ser enemigo de nadie Si todo el mundo Pudiera amar Con ese amor universal No habría necesidad De que los hombres Se armasen Unos contra otros Por nuestro ejemplo Tenemos que llevar La unidad A todas las religiones A todas las naciones A todas las razas Debemos Entrenarnos A vivir con sencillez Y a pensar Con elevación Sería bueno Si cada familia Tuviera un pequeño huerto En el cual cultivara Algo de su comida Vive más simplemente De tal modo Que puedas encontrar Tiempo para disfrutar Los pequeños Placeres de la vida El hombre Lucha a lo largo De su vida Trabajando Comiendo Durmiendo Y eso Es más o menos Todo lo que realiza Elimina cualquier Hábito o actividad Que perturbe Tu paz Mental Y tu felicidad En este nuevo año Resuélvete A expulsar Del templo De tu mente A todos Los demonios De los malos hábitos A planificar Tu vida De tal modo Que puedas hacer Todas las cosas Que deseas hacer Si es felicidad Lo que quieres Tenla No hay nada Que pueda detenerte Eres Un hijo inmortal De Dios Y todas las dificultades Que encuentras Tienen como Único significado Estimularte Hacia logros Más elevados La mejor resolución Darle más tiempo A Dios Elige los hábitos Que vas a destruir En el año nuevo Decídete hacerlo Y mantente firme En tu decisión Resuelve Dar más tiempo A Dios Medita regularmente Cada día Y durante una noche Cada semana Medita Varias horas De tal modo Que puedas sentir Tu progreso espiritual En Dios Resuelve Que vas a practicar Kriya Yoga Regularmente Y que vas a controlar Tus apetitos Y emociones Sé un maestro Toma esta decisión Con todas Tus fuerzas Ahora mismo Piensa en las buenas Resoluciones Que has hecho En el pasado De que no vas A ser dominado Por tus viejos Hábitos Y pensamientos Pero las has mantenido Es un insulto A tu alma Y a Dios Abandonarte A tu debilidad Sé un maestro De ti mismo Capitán De tu destino El peligro Y tú Habéis nacido juntos Y tú Eres el hermano mayor Más peligroso Que el peligro No pierdas El coraje Y la determinación Que tú sientes Mientras me escuchas Ahora Ruega conmigo Padre Celestial Danos la fuerza Para llevar a cabo Todas nuestras buenas Resoluciones En el nuevo año Que podamos Complacerte Siempre Con nuestras acciones Nuestros espíritus Lo quieren Ayúdanos A materializar Todos nuestros Valiosos deseos En el nuevo año Nosotros Razonaremos Querremos Y actuaremos Pero guía tú Nuestra razón Voluntad Y actividad Hacia lo que debemos hacer En todas las cosas Paz Paz Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!